Hola, permíteme que me presente, soy el Sailantropus Chadensis, nombre que deriva de Sahel, la región donde fui descubierto, y de Ansepos que es hombre en griego. Mi nombre es Tumay, o al menos así me bautizaron mis descubridores. Tumay en el idioma Canuri en el Sahel, donde fui descubierto significa esperanza de vivir, pues en ese lugar es así como llaman a los niños que nacen en la estación seca. Tengo una edad aproximada entre 6 y 7 millones de años. Para mayor información te diré que pertenezco al periodo denominado el Mesiniense o Mesiniano, esto se refiere a la última edad o piso de la época del Mioceno que abarca un periodo comprendido entre 7 millones 246 mil años y 5 millones 332 mil millones de años. Mi volumen craneal es de aproximadamente 300 centímetros cúbicos, muy parecido al de los chimpancés actuales, y mi estatura era de 1 metro con 20 centímetros, con un peso aproximado de 70 kilogramos. Soy una especie de homínido que ya se extinguió. No tengo ninguna conexión con otros homínidos anteriores, pero sin embargo soy muy cercano a los homínidos. Mis restos fósiles fueron hallados en el desierto del Jurab junto a 9 restos craneales y postcraneales que pertenecían a 6 miembros de mi especie. Por la posición de mi cráneo en relación a mi cuerpo yo tenía una posición bípeda alternada debido a que el agujero occipital, donde se inserta mi columna vertebral y por su posición en la parte inferior del cráneo, indica que yo era bípedo. Es decir, de vez en cuando me levantaba sobre mis patas traseras para divisar el horizonte, si bien esto lo hacía por periodos muy cortos de tiempo. Las características geográficas de la zona donde vivía hace 7 millones de años en la denominada etapa del mioceno no eran iguales a las de ahora. Yo vivía cerca del paleolago Megachad, donde había un bosque, un río y sabana boscosa. En cuanto a la fauna que me rodeaba se han encontrado miles de fósiles de vertebrados, incluidos elefantes, jirafas, antílopes, hipopótamos, cocodrilos, lagartos, monos, peces y jabalíes. Yo me alimentaba de frutos, semillas y raíces y complementaba mi dieta con pequeños animales, ya que, según la morfología de mis dientes, estos no me permitirían comer alimentos de muy dura consistencia porque mis dientes son pequeños. Donde fui encontrado no se hallaron artículos o herramientas asociadas a mi existencia, lo que significa que no hay evidencia de propiedades culturales, si bien, pude haber usado herramientas muy simples parecidas a las utilizadas por los chimpancés modernos, como son piedras o palos sin modificar y otros materiales vegetales. Pero el hecho o probabilidad que tuviese una condición bípeda, supone también, que al caminar con mis brazos erguidos, las manos me quedaran libres para usarlas con algún elemento de apoyo o ayuda. No hay evidencia de atributos culturales, pero mi especie pudo haber usado herramientas simples, similares a las utilizadas por los chimpancés modernos, incluidas piedras o palos sin modificar y otros materiales vegetales de muy sencilla manipulación.